TINOTEN UÑA Z JUGUETE EDUCATIVO TEMPRANO Me ha gustado mucho y a mi peque de 2 años también. El tamaño de los botones es bastante grande, así que genial, porque aunque ella no se meta nada a la boca, me quedo más tranquila. Tiene 18 fichas barra imágenes muy coloridas. Si las fichas hubieran sido un pelín más pequeñas para poderlas meter dentro de la caja junto a los botones, y si la tapa amarilla de los agujeros hubiera ido a presión en lugar de sobrepuesta, ya hubiera sido maravilloso, pues sería mucho más práctico a la hora de guardar o de llevar. No me cuadra mucho que ponga que la edad recomendada sea a partir de 3 años, y que en la caja pongan a un bebé de poco más de un año, es un poco confuso. Por lo demás, genial. Juego de 4 imágenes para habitación Pósteres infantiles Juego de 4 pósteres en formato DIN A4 21 cm x 29 7 cm Para marcos Ideal para la habitación de los niños y la habitación del bebé Máxima calidad Cada imagen es de la mejor calidad Impresión de alta calidad en papel artístico de 300 gramos M2 Como juego de habitación infantil o póster para habitación de bebé Accesorios de búsqueda Póster infantil para habitación infantil Póster para habitación de bebé Decoración para habitación de niños Póster escandinavo Diseño de animales Animales del bosque Póster para habitación de bebé Imágenes para habitación de bebé Imágenes para habitación de bebé Fantástica idea de regalo El póster de animales para la habitación de los niños es ideal como regalo para la próxima fiesta de bebé Como regalo para nacimiento o como regalo para bautizo Perfecto servicio al cliente Si tienes preguntas sobre nuestros productos, por favor enví Gui entre marca registrada Juego de 4 imágenes de dinosaurios Máxima calidad Cada imagen de nosotros es de la mejor calidad Impresión de alta calidad en papel artístico de 300 gramos M2 Como juego de habitación infantil o póster para habitación de bebé Póster para niños Juego de 4 pósteres en formato DIN A4 21 cm x 29 7 cm Para marcos Ideal para la habitación de los niños y la habitación del bebé Las imágenes ilustradas con cariño para la habitación de los niños no son solo una decoración, sino que estimulan la imaginación de tu hijo y fomentan su creatividad Marca de verificación blanca Idea de regalo perfecta La idea de regalo perfecta para baby shower Nacimiento Baby shower o bautizo Bonitas ilustraciones que combinan perfectamente con la habitación de los niños o bebés Marca de verificación blanca Dimensiones y contenido del envío Tamaño DIN A4 21 x 29 7 cm Contenido del envío 4 pósteres DIN A4 sin marco Dinosaurio en las imágenes Estegosaurus Tyrannosaurus rex Triceratops Pterodactyl Cálcala